Las llamas y alpacas gozan de gran popularidad en China y en los zoológicos, ambos animales generalmente están juntos, pero ¿podemos diferenciarlos? Aunque ambos son primos de los camélidos, la llama es aproximadamente del doble de tamaño de la alpaca y puede ser domesticada para el transporte en una zona montañosa. La altura de una llama es de 1.8 metros y puede pesar hasta 200 kilogramos. En cambio, una alpaca adulta alcanza generalmente el 1.4 metros de altura y pesa menos de 100 kilogramos, al igual que una oveja alta. Ahora conocemos las diferencias. Con información de la oficina en Kunming, China, Noticias Xinhua.